Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me lo tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me lo tienes que pagar Ay José lindos no llores, pones amor en hermosa Ay José lindos no llores, pones amor en hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José lindos Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, tu mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles, tu mujer de mí se enamoró Ay José lindos recuerda, el dinero que te di Ay José lindos recuerda, el dinero que te di Y en pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Y en pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí